Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Una de las cosas más recurrentes que me han preguntado ha sido cómo he aprendido sobre política. Y pues, le he dedicado unos cuantos años de mi existencia, porque a partir del 2012 surgió ese interés en mí. Antes de eso, conocía muy poco al respecto. No conocía ni siquiera lo elemental de la política. Salvo la política electoral de los partidos políticos diciendo estupideces, prometiendo cosas que no iban a cumplir. Y eso era más que todo lo que sabía. Otras personas me han preguntado qué libros son los necesarios para aprender sobre política. Y ese es el objetivo de este video, mencionar algunos con los que comencé. Antes de iniciar con la lista, es necesario acotar lo siguiente. Lo importante cuando se lee sobre este tema es tener la mente equilibrada. ¿A qué hago referencia con esto? Es que tu mente esté neutral. Que no tome posiciones. Que si lees algo que no te gusta, no reacciones necesariamente de una manera visceral. Sino que intentes digerirlo. Para así poder procesarlo apropiadamente. Porque es muy fácil, por ejemplo, leer un libro que tiene tendencias muy radicales e indignarse. Es muy normal. Pero hay que hacer todo lo posible por no caer en esa actitud. Porque eso anularía un poco el juicio sobre lo que estás leyendo. Y sobre cómo tienes que analizar el libro en sí o la teoría política que estás leyendo. Por tal motivo, el listado que voy a dar en este video. Van a tener libros que son muy opuestos entre sí. Escritos en épocas muy diferentes. Y por individuos muy diferentes. Sin seguir con la cháchara, comencemos con el listado. El primero es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Escrito en 1776. Consiste en la explicación sobre cómo funciona el mercado en todos los sentidos. El siguiente es La acción humana de Ludwig von Mises. Escrito en 1949. Un tratado a favor del capitalismo del libre mercado desde la visión de la escuela austríaca de la economía. Es un libro muy extenso y en cierta medida un poco engorroso. Pero es necesario. Es necesario leer. También está Mein Kampf de Adolf Hitler. Escrito cuando estaba encarcelado luego de su intento de golpe de estado. Creo que fue escrito en 1924 o en 1925. Ahora mismo no lo recuerdo bien. En esencia trata sobre la ideología del nacionalsocialismo. Explicada detalladamente por su creador. Y con capítulos, digamos, autobiográficos. Y esto es elemental para entender los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Porque entiendes la cabeza de Adolf Hitler. Siguiente es La doctrina del fascismo. Se dice que fue escrito por Benito Mussolini. Pero Mussolini no era un sujeto muy letrado. Lo más probable es que lo haya escrito Giovanni Gentile. Y pues es un ensayo que explica de manera muy directa en lo que consiste el fascismo. Este que sigue es uno de mis favoritos. Que es Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel Guevara. Que fue publicado en 1980. Este es un libro bastante extenso. Que abarca gran parte de la historia de la América Española. Desde una visión liberal. Esto es básicamente una respuesta o una visión de América Latina. Opuesta a la de Eduardo Galeano. Expresada en las venas abiertas de América Latina. Es un libro muy interesante. Lleno de muchas referencias históricas. El siguiente es El anticristo de Friedrich Nietzsche. Escrito en 1895. Ustedes me dirán. ¿Qué tiene que ver este libro con la política? Pues habla de la moral cristiana. La critica duramente. Y haciendo un silogismo. Bueno. El cristianismo es un pilar de la civilización occidental. Así que es muy importante entender una crítica bastante dura hacia el cristianismo. Para entender en grandes aspectos nuestra civilización. Viene un peso pesado de la política. De la teoría política. Y es El capital de Karl Marx y Friedrich Engels. Escrito en 1867. Y yo me atrevo a decir que no se sabe de política si no se ha leído este libro. Ya que su influencia en el mundo político es simplemente impresionante. Acá se plasman las bases del marxismo o socialismo científico. Y se establece una crítica muy fuerte a la economía de mercado. La cual el mismo Marx la bautizó como capitalismo. Sigue el siguiente. Ok. Qué genio. Sigue el siguiente. Y se llama Política Revolucionaria. Contribución a la crítica socialista. Escritos contemporáneos por José Carlos Mariátegui. Que fue un marxista peruano. Es una serie de escritos que van desde la revolución rusa de Vladimir Lenin. Hasta la revolución fascista de Mussolini. Y la revolución turca de Mustafa Kemal. Además de eso habla de una cantidad muy grande de temas. De la política exterior de los Estados Unidos. Obviamente con toda la retórica marxista y antiimperialista y todo eso. Es un libro necesario también para entender la visión marxista latinoamericana. Principalmente sudamericana. Que además este José Carlos Mariátegui fue un marxista bastante reconocido en el Perú. Sigue el príncipe de Nicolás Maquiavelo de 1531. Definitivamente este libro no podía faltar en esta lista. Es una obra maestra que plasma cómo es el mundo y no cómo debería ser. Claro, esto es una descripción bastante superficial. Pero van a entender de lo que hablo cuando lo lea. Además no quiero revelar demasiados datos de cada libro para que, bueno, los lean. La política de Aristóteles. En este libro el filósofo griego habla sobre la comunidad política. La formación del mejor gobierno, de los poderes necesarios. Constituciones, entre muchas otras cosas, del Estado. O de lo que podría considerarse Estado en ese momento. Y el último, el número 12, es El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Escrito en 1762. Un libro cuyos ejes son la libertad e igualdad de las personas que viven dentro del Estado. Un libro bastante polémico y que los liberales tienden a caerle un poquito con los palos. Los masacran bastante. Creo que con estos 12 libros se forma una base muy importante porque cada libro te va a llevar a uno nuevo. Y eso es lo que me encanta de la historia, por ejemplo. Que un evento te lleva a otro y ese otro te lleva a 5 más y esos 5 a 20 más. Es una especie de raíz que se va yendo hacia todos los lados. Y bueno, cada quien se enfoca en lo que le gusta. O leo un poquito de esto y mucho más de lo otro porque le interesa más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia del nacionalsocialismo y de la Segunda Guerra Mundial. O de la historia contemporánea de Venezuela. Pero no sé mucho de la historia independentista de Venezuela salvo lo más elemental. Intenté elegir libros muy diversos, de autores muy diferentes, como lo dije al comienzo. Para establecer un criterio un poco más amplio y ya con el propio razonamiento de las personas que comiencen a leerlos. Pues se inclinen a lo que más les llame la atención. Espero que les haya gustado el video. Comenten que otros libros podrían ser necesarios para comenzar a leer sobre política. Háganlo en comentarios. Denle like al video. Compartan este video con personas que tal vez puedan interesarse por la política. O que tal vez quieren saber sobre política pero no saben por dónde comenzar. Y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.